Pero el que sí está más enamorado que nunca, por lo menos se puede ver en las redes sociales, es Sebastián Caicedo, que por fin presentó a su novia. Aprovechando este día del amor y la amistad, él subió un video en Instagram, aquí lo ve, donde aparece agarrado de la mano de Juliana Díez Duque. Es esta madre empresaria que además empodera a la mujer y no tiene nada que ver con el medio del espectáculo, ¿eh? La publicación llega unas semanas después de que Carmen Villalobos pues confirmara su romance, su noviazgo con el presentador de Exatlón Estados Unidos Freddy Oldenburg, que viva el amor y cada uno que haga su vida, ambos ya no tienen nada que ver, entonces, ¿por qué no, verdad? Que viva el amor. Pero claro, que viva el amor y más una semana, un día como este tan lindo.